En un día como todos, solitario y en mi cuarto Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar ¿En dónde estás? Con las ganas de besarte y abrazando tu retrato Me pregunto si quizás pensarás en regresar y comenzar Tengo ganas de llorar, tengo ganas de arrancar del corazón Todo este amor, porque ya no puedo más Vivir la vida si no estás, si no tengo tu calor Tengo ganas de buscar a otro amor a quien lavar Y olvidarme de esta pena Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar Y pedirte que regrese Tengo ganas de llorar, tengo ganas de arrancar del corazón Todo este amor, porque ya no puedo más Vivir la vida si no estás, si no tengo tu calor Tengo ganas de buscar a un amor a quien lavar Y olvidarme de olvidarme de esta pena Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar Y pedirte que regreses Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar Y pedirte que regreses Tengo ganas de llorar, tengo ganas de llorar Hola, ¿cómo estás, mi amor? Te juro que este encuentro no me lo esperaba Háblame, ¿qué viento te alcanzó? Oh, si fue el pasado que no lo olvidabas Qué bueno que ya estás de nuevo aquí No sabes qué alegría me da verte O dime si ya lo pensaste bien Porque yo a ti te quiero hasta la muerte Yo sufrí tu ausencia mucho más No sabes cuánto me dolió perderte Cuéntame si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, dime que no te irás, mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar Para toda la vida Yo sufrí tu ausencia Cuéntame, dime que no te irás, mi amor No sabes cuánto me dolió Que te vas a quedar, que te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, dime que no te irás, mi amor Cuéntame, dime que no te irás, mi amor Que te vas a quedar, mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, dime que no te irás, mi amor Que te vas a quedar, mi amor Cuéntame, dime que no te irás, mi amor Pronto me le fui acercando Pronto me le fui acercando Y te estaba coqueteando Me enamoré tiernamente Y le dije te quiero Oh, mi vida Cuéntame, si tú dices que me quieres Dos veces más Dos veces más Si me dices que no Oh, mi cielo Ven y dime que me quieres Tanto vendrás Para darte mi amor Fui a una fiesta una vez Y me invitó a bailar una linda chiquilla Pronto me le fui acercando Ella estaba coqueteando Ella estaba coqueteando Me enamoré tiernamente Y le dije te quiero Oh, mi vida Cuéntame, si tú dices que me quieres Dos veces más Si me dices que no Oh, mi cielo Ven y dime que me quieres Tanto vendrás Para darte mi amor Perdón Música Pronto me le fui acercando Ella estaba coqueteando Me enamoré tiernamente y le dije te quiero Oh mi vida cuenta tres, si tú dices que me quieres Dos veces más, si me dices que no Oh mi cielo, ven y dime que me quieres Pronto vendrás para darte mi amor Oh mi vida cuenta tres, si tú dices que me quieres Dos veces más, si me dices que no Oh mi cielo, ven y dime que me quieres Pronto vendrás para darte mi amor Sé que te vas a marchar Hoy lo he sabido y que tendrás nuevo amor Hoy me lo han dicho, es tan inmenso el dolor Que yo he sentido ¿Quién me ha robado tu amor? No lo he sabido ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu amor? Vas a dejarme sin tu calor Por irte con otro amor ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo en mi desilusión Me estoy muriendo de amor Y por siempre estaré Llorando por tu amor Hasta que ese día Llegué el que te mueva a ver ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu amor? Vas a dejarme sin tu calor Por irte con otro amor ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo en mi desilusión Me estoy muriendo de amor Mientras que yo en mi desilusión Tú que renunciaste a todo por seguirme a mí Tú que me diste sueños y me diste paz Tú que estuviste siempre cuando te llame Y yo no sé si te busqué tan soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocado o no, sé que te amé Hoy en el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar Volverme a enamorar No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocado o no, sé que te amé Hoy en el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar Volverme a enamorar Pero nunca supe más de ti Una vez le confesé mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba Y ahora que la vuelvo a ver me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Na, 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 na Si tú y yo volvemos a na, 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 na A ser igual que ayer los dos na, 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 na Y con calor ella dirá na, 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 na Vivo solo por tu amor Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Na, 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 na Si tú y yo volvemos a na, 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 na Vivo solo por tu amor Una vez le conté que a mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver me pides sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor Que tal si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Hasta ayer lo comprendí Que mi amor tenía que ser para siempre y para ti Y es que nunca imaginé Mi destino y mi pasión Cabalgar sobre tu piel En la sangre está el amor Y el instinto de mi cuerpo está en tus brazos Pues tú me das lo que soñé Y sin nada que temer Y sigues la huella de mis pasos Como nunca y como ayer Con la fuerza del amor Para siempre y para ti El destino y el destino de los dos Es un mismo corazón Y hasta ayer lo comprendí De que simplemente sin tu amor No podría ser feliz Y es que mi amor Será para siempre Y para ti Como nunca y como ayer Con la fuerza del amor Para siempre y para ti Para siempre y para ti El destino de los dos Es un mismo corazón Y hasta ayer lo comprendí Que simplemente sin tu amor No podría ser feliz Que simplemente sin tu amor Que simplemente sin tu amor No podría ser feliz No podría ser feliz Como nunca y como ayer Para siempre y para ti Perdóname Perdóname No haber podido adivinar No haber podido adivinar Que me querías Perdóname No lo leí en tus ojos Cuando me veías Perdóname Era imposible presentir No pude malicia No pude malicia Era tan seria para hablar Imagínate enamorada No era lógico Palabra Perdóname Quien lo iba a pensar Quien lo iba a pensar De ti Y quien lo iba a pensar De mi Y tanto tiempo Que perdimos Ahora quiero desquitar Todo ese amor Que nos tuvimos Escondido Quien lo iba a pensar Quien lo iba a pensar De ti Y quien lo iba a pensar De mi Esta es la fuerza Del destino Ahora voy a darte un beso Y prometer Que no te pase mi cariño Perdóname Perdóname No haber querido demostrar Que yo te amaba Perdóname Quien lo iba a pensar De ti Y quien lo iba a pensar De mi Que me porté Como si nada Ahora voy a darlo Todo por tu amor Que lo he deseado Con el alma Quien lo iba a pensar De ti Y quien lo iba a pensar De mi Esa es la fuerza Del destino Ahora voy a darte un beso Y prometer Que no te pase mi cariño Ahora voy a darte un beso Y prometer Que no te pase mi cariño Que no te pase mi cariño Que no te pase mi cariño Nunca pensé Que me pagaras Con la traición Y continuarás Y continuarás Como si nada Pasara Entre los dos No imaginé No imaginé Que hicieras eso Por el amor Que vivió lo nuestro Y que se acabó Por no merecerlo Y ahora te diré Que me has hecho Que me has hecho daño Que por haberme engañado Y que le habías disociado El amor que te di Y no conforme con eso No sé No sé si fue una venganza Me entregaste tu cariño Al mejor de mis amigos Como quieres seguir Doble engaño Por engañarme y mentir Doble engaño Tu me hiciste amigo Doble engaño Doble engaño Doble engaño Doble engaño Por engañar a los dos Doble engaño Por jugar con nuestro amor Doble engaño Doble engaño Doble engaño Que me has hecho daño Que por haberme engañado Y que le habías disociado El amor que te di Y no conforme con eso No sé si fue una venganza Me entregaste tu cariño Al mejor de mis amigos Como quieres seguir Doble engaño Por engañarme y mentir Por engañarme y mentir Doble engaño Tu me hiciste amigo Doble engaño Doble engaño Doble engaño Por engañar a los dos Por engañar a los dos Doble engaño Por jugar con nuestro amor Doble engaño Doble engaño Doble engaño Doble engaño Por engañarme y mentir Doble engaño 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 Tú me has hecho tanto mal, sin razón me has engañado Me dejaste un puñal en el corazón clavado Y dijiste que en verdad, era yo lo más amado Mas tu engaño descubrí, que burlaste tú de mí Pues con otro te has marchado Y tú gozando, y tú viviendo, y yo sufriendo Quisiera odiarte, en vez de amarte, pero no puedo Y tú más que atrás de mi olvidarte, mi amor Estarás, por siempre en mi corazón Y dijiste que en verdad, era yo lo más amado Mas tu engaño descubrí, que burlaste tú de mí Pues con otro te has marchado Y tú gozando, y tú viviendo, y yo sufriendo Quisiera odiarte, en vez de amarte, pero no puedo Quisiera odiarte, en vez de amarte, pero no puedo Quisiera odiarte, en vez de amarte, ya no puedo Verde mi amor, vu No puedo Quisiera odiarte, en vez de mamá S backyard Y tú vas A tu juego me rendí y callé en tus redes Y comiste cada parte de mi piel Empecé a girar mi vida en torno tuyo A entregarte cada parte de mi ser Me llevaste a realizar mis fantasías En mis noches que colmaste de placer Mi locura fue creciendo cada día Hasta verme disfrutando tu querer Loco, estuve loco por ti Pero ya me resigné a perder Porque así ya no podía ser Loco, estuve loco por ti Al olvido ya te iré el ayer Ya jamás te volveré a creer ¡No, yeah! ¡No, yeah! ¡No, yeah! Me llevaste a realizar mis fantasías En mis noches que llenaste de placer Mi locura fue creciendo cada día Hasta verme disfrutando tu querer Loco, estuve loco por ti Loco, estuve loco por ti Al olvido ya te iré el ayer Ya jamás te volveré el ayer Ya jamás te volveré a creer Loco, estuve loco por ti Pero ya me resigné el ayer Pero ya me resigné el ayer Porque así ya no podía ser Loco, estuve loco por ti Al olvido ya te iré el ayer Ya jamás te volveré a creer Loco Loco Hoy me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Ya me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no viene Y que tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil es hablar así Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una esforcida Más te quería 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 Que fácil es hablar así Más te quería Más te quería Más te quería O quítale aquí la vida con el corazón en la mano Amor, perdona si te llamo a estas Horas, no puedo ni dormir, quería hablarte Tú sabes cuánto bien me haría escucharte Te quiero amor, amor, amor Hay días que la soledad me espanta ¿Te imaginas cómo me haces falta? Tú eres la razón de mi esperanza Te extraño amor Vuelve mi amor No he podido olvidarte ¿Cómo dejar de amarte? Si estás dentro de mí Vuelve mi amor Soy sincero al hablarte Y mi corazón se parte Necesito de ti Amor Hay días que la soledad me espanta No te imaginas cómo me haces falta Tú eres la razón de mi esperanza Te extraño amor Vuelve mi amor No he podido olvidarte ¿Cómo dejar de amarte? Si estás dentro de mí Vuelve mi amor Soy sincero al hablarte Y mi corazón se parte Necesito de ti No he podido olvidarte Ay, qué chula, llevo a ver, dale Dios Me trae de un ala una potanca fina De andar gracioso y de mirada al vida Ya de nancas y muy presumida Y aunque es arisca, no tengo que domar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque estuviera, no le tengo miedo Esa potanca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque me tarde, la tengo que domar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Y por eso me gustas, por orgullosa y por bonita Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque estuviera, no le tengo miedo Esa potanca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy la vida entera Y aunque me tarde, la tengo que domar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Por esa yegua yo doy la vida entera Y aunque me tarde, la tengo que domar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Por buscar tu cariño Por buscar tu calor y todo lo demás No he quedado solo ¿Sabes por qué? Por estar contigo mi amor Para estar contigo lo que yo he vivido Para estar contigo lo que yo he pasado Para ser querido lo que yo he sufrido Para no perderte cuánto me ha costado Para estar contigo yo viví callado Para estar contigo yo cerré mis ojos Para no perderte todos tus antojos Para no dejarte lo que yo he dejado Mi casa con su abrigo Mi casa con su abrigo Mi madre con su amparo No sé si algún amigo me ha quedado Para estar contigo me olvidé de todo Empecé de nuevo y empecé a tu modo Queriendo ser querido Corriendo tras de ti Creyendo que el amor había encontrado Te di mi propia vida La puse entre tus manos La puse entre tus manos Te amé como jamás Había amado Había amado Para estar contigo me olvidé de todo Empecé de nuevo Empecé de nuevo y empecé a tu modo Queriendo ser querido Queriendo ser querido Queriendo ser querido Corriendo tras de ti Creyendo que el amor había encontrado Para estar contigo no me di tristezas Conviví con ellas Conviví con ellas porque fueron esas Las únicas testigos que estuvieron junto a mí En noches que no quiero recordarlas En noches tan largas No quiero recordarlas No quiero recordarlas Si te vuelvo a ver No te pienso saludar No quiero encender Lo que tanto tarda en apagar No te olvidaré Pero nunca te voy a culpar Jamás volveré Si volver es volver A empezar La culpa es solo mía Por noches y días Llorando, sufriendo Pidiéndole a Dios que cambiaras Un poco siquiera Y oyeras a mi corazón La culpa es solo mía Pensar que tenía Un amor sincero Que se interesaba En mis sentimientos Y en el peor momento Me dejás así Y cuando más te quería Te marcaste Dicen por ahí Que has pensado En volver Lo que un día te di No lo vas a volver a tener No, no te olvidaré Pero nunca te voy a culpar Pero nunca te voy a culpar Jamás volveré Si volver es volver Si volver es volver A llorar La culpa es solo mía Por noches y días Llorando, sufriendo Pidiéndole a Dios Que cambiaras Un poco siquiera Y oyeras a mi corazón La culpa es solo mía Al pensar que tenía Un amor sincero Que se interesaba En mis sentimientos Y en el peor momento Me dejás así La culpa es solo mía La culpa es solo mía A esa Y al verla No puedo evitar El deseo de tenerla A esa que por más que intento No logro olvidarla Quisiera en este momento Correr a buscarla A esa A esa A esa La puse con todas las fuerzas De mi alma A esa A esa que por mi corteza Se fue de mis manos No supe apreciar su cariño Sincero y bonito Y ahora que ya no la tengo Realmente comprendo Que no puedo estar Sin su amor Pues nacido queriendo A esa La llevo clavada en mi mente Y no puedo olvidarla Quisiera arrancarla de mi alma Y nunca buscarla Pero es imposible La quiero ¿Y qué le voy a hacer? Y es para esa Quisiera en este momento Correr a buscarla Correr a buscarla Pero es imposible La quiero A esa A esa A esa Dejar tu nombre Dejar tu nombre Escrito en mis poemas Para llevarte aquí en mis pensamientos Eres tú Amor, amor Amor, amor Mi corazón es tuyo Te quiero Te amo Con pasión Con cada beso Tuyo Amor, 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 amor Mis sueños son los tuyos Con fuego, calma, mi pasión Con cada beso Tuyo He querido amor Dejar tu nombre Escrito en mis poemas Para llevarte aquí en mis pensamientos Eres tú en mí La bella historia de amor Mi vida La fuerza que hace que siga viviendo Mi amor Mi amante fiel Que da su amor Que alumbra ya Mi oscuridad Amor, 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 amor Mi corazón es tuyo Te quiero Te amo Con pasión Con cada beso Tuyo Amor, 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 amor Mis sueños son los tuyos Con fuego, calma, mi pasión Con cada beso Tuyo Amor, 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 amor Mi corazón es tuyo Te quiero Te amo Con pasión Con cada beso Tuyo Amor, 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 amor Mis sueños son los tuyos Con fuego, calma, mi pasión Con cada beso Tuyo Amor, amor, amor Amor, 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 amor Del rodeo Voy a irme al baile Con el ansia De ahí encontrarte Mis amigos Ya me dijeron Ya me dijeron Que yo te gusto Y yo a ti Te quiero No lo pienses Se va a ser tarde Porque hoy quiero Mi amor Declararte No lo pienses Ahí te espero Para decirte Cuanto te quiero Porque cuando dos corazones Sienten el mismo amor Aunque estén en prisiones Las rompe el corazón Porque cuando dos corazones Bailan a un mismo son Hay que ponerles fecha Pa' que les den la bendición Y no me sueltes Chaparrita Así mero ¡Fállale! ¡Fuego! No lo pienses Se va a ser tarde Porque quiero Mi amor Declararte Allá en el baile Están mis amigos Voy a pedirles Que sean mis padrinos Porque cuando dos corazones Sienten el mismo amor Aunque estén en prisiones Las rompe el corazón Porque cuando dos corazones Sienten el mismo amor Hay que ponerles fecha Pa' que les den la bendición Del rodeo Voy a irme al baile Los dos le confesamos Nuestro amor Tal vez nuestra amistad Se está arriesgando Tú no quieres perder Tampoco yo No es culpa de los dos Quererla tanto Tenemos que esperar Su decisión Sabemos que El que pierda Va a aguantarse Es cosa del amor Que está en la ley de Dios Una misma mujer No puede ser No puede ser de dos Ni para ti Ni para mí Mientras no sea de nadie Es ella quien decide Quien va a poder amarte Ni para ti Ni para mí Mientras no sea de nadie Mientras no sea de nadie Ni para ti Ni para mí Puesto en moneda El aire Tenemos que esperar Para esperar Tu decisión Sabemos que El que pierda Va a aguantarse Es cosa del amor Que está en la ley de Dios Una misma mujer No puede ser de dos Ni para ti Ni para mí Ni para mí Mientras no sea de nadie Es ella quien decide Quien va a poder amarte Ni para ti Ni para mí Mientras no sea de nadie Ni para ti Ni para mí Pues no es moneda el aire Ni para ti Ni para mí Ni para mí Ni para mí Mientras no sea de nadie Es ella quien decide Quien va a poder amarte Ni para ti Ni para mí Ni para mí clip Otra navidad Otra navidad Sin ti Siento frío el corazón, me acompaña mi dolor Otra Navidad sin ti, te llevo dentro de mí Me dan ganas de llorar, de ir corriendo e irte a buscar Otra Navidad sin ti, te llevo dentro de mí ¿Pero qué le voy a hacer sin ti? No sé, nada es igual Es tan triste no saber dónde estás, ni con quién estás Te deseo toda la felicidad del mundo Ya que en esta noche, solo estoy pensando en ti Porque esta es otra Navidad sin ti Otra Navidad sin ti, te llevo dentro de mí Me dan ganas de llorar, de ir corriendo e irte a buscar Otra Navidad sin ti, te llevo dentro de mí ¿Pero qué le voy a hacer sin ti? No sé, nada es igual Otra Navidad sin ti, te llevo dentro de mí Que seas feliz Otra Navidad sin ti Otra Navidad sin ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti, ilusionado de ti Por tu amor estoy perdido Estoy enamorado de ti, ilusionado de ti Por tu amor enloquecido Yo fui el primero que cortó una rosa en tu jardín Yo fui el primero quien besó tu boca tan sutil ¿Cómo quieren que yo me olvide de ti? ¿Cómo quieren que me separe de ti? Que no saben que es amor lo que siento yo por ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti, ilusionado de ti, ciegamente enloquecido por ti Por tu amor enloquecido por ti Estoy enamorado de ti, ilusionado de ti, ciegamente estoy perdido por tu amor enloquecido amor Yo fui el primero quien te dio su amor sin condición, yo fui el primero quien te amó con todo el corazón, como quieren que yo me olvide de ti, como quieren que me separe de ti, que no saben que es amor, lo que siento yo por ti, estoy enamorado de ti, ilusionado de ti, ciegamente enloquecido por ti, por ti, estoy enamorado de ti, ilusionado de ti, ciegamente estoy perdido por tu amor enloquecido amor, estoy enamorado de ti, ilusionado de ti, ciegamente enloquecido por ti, por ti, estoy enamorado de ti, ilusionado de ti, ciegamente estoy perdido por tu amor enloquecido Amor